vamos a estar atentos a subir las tareas en los espacios que nos correspondan. Bueno, entonces continuamos. En este caso, por favor, le voy a suplicar, como ya tienen ustedes la proyección acá en la pantalla, que lean o que en su momento que tengan también ya descargados los documentos. Voy a leer el inicio y después le voy a pedir a uno de los participantes que vaya leyendo. Dice, para ser un buen lector, no basta con leer textos y más textos. Es necesario aprender a cuestionar el discurso y obtener la información de él. Por eso es de que nosotros hablamos de comprensión lectora, ¿verdad? No se trata de hacer superficial la lectura, sino comprender lo que estamos leyendo. Los siguientes ejercicios están diseñados para niños. En la etapa, dice, de primaria, pero nosotros, como siempre vamos evolucionando, tratamos de comenzar desde cero hasta el nivel que nosotros podamos tener. Entonces, usted no se preocupe y me va a decir, ah, la señor, pero ¿por qué nos puso entonces eso? No, 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 no. Sino para que vayamos avanzando. La comprensión lectora, hay tres niveles en comprensión lectora. Primero, cuando somos capaces de identificar los elementos centrales de una materia literal. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros rápidamente empezamos a leer algo y ubicamos el lugar, ubicamos los personajes, ubicamos de qué se trata o la secuencia que se nos está presentando ya desde inicio. En segundo, cuando podemos interpretar lo que hemos leído. Cuando nosotros interpretamos es cuando nosotros realmente entendemos de qué se nos está hablando o qué nos están diciendo. Y es por ello que nosotros siempre debemos de hacer la interpretación en cualquier situación que nosotros estemos leyendo. Ya sea un chiste, sea un cómic, sea una una noticia, sea una historieta, una novela, siempre tenemos que tener interpretación. No sé si se han dado cuenta que más de alguno en su momento le hacen un, le emiten o le generan un chiste y se queda así como que de qué me está hablando, ¿verdad? No le entendí. Entonces, por eso es necesario que cuando nosotros leamos tengamos esa percepción, ¿verdad? interpretar lo que estamos leyendo. Y tercero, cuando a partir de la lectura podamos dar nuestra opinión personal o emitir juicios. Considero que eso es lo primordial en una lectura, que nosotros emitamos juicios. Los juicios siempre van a estar en todo momento. Una mujer para vestirse, ¿verdad? Siempre emite su juicio. Ay, ¿será que me va esto? ¿Será que me queda? ¿No me ve de gorda? Este, este color no me queda. Está emitiendo juicio para comer. Ay, no, yo no como tal, eh, alimento porque me hace mal, ¿verdad? Me genera daño. Usted dice, bueno, me voy a levantar un poquito tarde. Y dice, no, si me levanto tarde me voy a atrasar en todo, mejor no. O sea, usted toda la vida está tomando decisiones, está emitiendo juicios. En la lectura también tenemos que emitir esos juicios. Juicios en donde yo pueda decir, ay, qué bonito está este, este documento, lo voy a seguir leyendo y lo voy a poner en práctica. O en su momento decir, ay, esa lectura, ¿verdad? ¿Qué aburrida es tú? O en su momento podríamos decir, ay, no, esa lectura no tiene nada de relevante, ¿verdad? Pero igual ya lo, ya lo leímos. O sea, los juicios siempre van a estar ahí. Entonces dijimos tres elementos. Identificar todo lo que ocurra durante el texto, personajes, carácteres, tiempos, lugares, entre otros. Interpretar, comprender lo que estamos leyendo. Tercero, emitir juicios, ya sean de validez, de aceptación, de rechazo, ¿verdad? Una lectura, dice, que se comprende, se analiza, y de la cual surge un punto de vista. Tendrá posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo. Y una vez ahí, se le puede reaccionar con otras fuentes de información, llegadas a conocimientos nuevos. Y yo les hago mención a ustedes de cómo nosotros aprendimos las vocales. Yo supongo que algunos recordarán su momento, eh, alguna situación como que cuando, eh, vio la letra A, era, había un anillo, ¿verdad? Y le decían A de anillo, A de árbol, A de arbusto. Y ahora, usted lee las palabras que tengan o inicien con A, animal, ardilla, anona, y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, usted ya no asocia eso, sino ya está asociando otras palabras. Entonces, es lo mismo, o sea, vamos a partir de los conocimientos que ya tenemos para generar nuevos conocimientos. Dice que los conocimientos van a quedar en nuestra memoria. Muchas veces, si no ejercitamos la memoria con lectura y con otras situaciones de comprensión o de ejercicios como tal para la memoria, tendemos a olvidar la situación. A veces le dice a usted, su mamá, mire, vaya a comprar, eh, por favor, leche, pan, huevos y azúcar. Muy bien. Y le dice a la mamá, ¿se le quedó? Sí. Y usted va en el camino. Y cuando llega a la tienda, dice, regáleme pan y azúcar. ¿Y qué más me dijo? Ah, yo creo que me pidieron harina, o no. O fue cereal. Ah, ya no me acuerdo. Y regresa nuevamente. Disculpa, ¿qué fue lo que me pidió? Leche, pan, azúcar y cereal, ¿verdad? Entonces, le dice, ah, bueno, y vuelve a regresar. Entonces, porque a veces nuestra memoria no es a largo plazo, sino es a corto, porque no estamos presentando bien o prestando bien atención a lo que se nos está diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Cada uno de los bloques engloba una temática y va aumentando en complejidad lo que les decía. Si nosotros aprendimos apenas las vocales en primaria, ya después va a generar un poquito más. Es decir, entonces ya van a ver los niños de primaria, las consonantes. Y las consonantes se tienen a confundir, ¿verdad? La C, la Z y la S. Entonces dice, ay, pero qué diferencia hay entre ellas, ¿verdad? El sonido es casi similar. Y entonces empezamos, S de sapo, Cecilia de C de casa o de cebolla. Y entonces nos quedamos, ay, ya más o menos estoy entendiendo. Ya vamos a ir de lo simple a lo complejo. O sea, vamos a ir avanzando. De esta manera el lector, según sus intereses, elegirá cuál cuadro comenzar y avanzar dependiendo de su habilidad para comprender un texto. Entonces estamos hablando como tal. Nosotros en su momento pudiéramos leer, ¿verdad? Eh, libros clásicos, este, en boca de todos, el cielo, grandes personajes, una miscelánea de libros, mitos del pasado y el presente. O sea, cuestiones como estas. Nosotros vamos a ir eligiendo en base a lo de surgimiento o desarrollo de nuestra lectura. ¿Qué aspectos de la comprensión de lectura debemos de tomar en cuenta entonces? Acá dice, ¿qué es leer? Bueno, le voy a pedir favor a Cristian que lea el primer párrafo donde dice que es leer. Cristian, por favor, si puedes leer. Bueno, entonces, eh, le voy a pedir favor a Efraín Hernández que lea. Leer significa reconocer las letras como palabras y como frases y ser capaz de anunciarlas, aunque leer no significa necesariamente comprender. La comprensión de una lectura solo se puede dar si el lector conoce en primera instancia el significado de la mayoría de las palabras. Así tenemos que en el proceso lectura intervienen dos integrantes, el texto y el lector. Gracias. Entonces, escúchese muy bien. Dice que leer las palabras o las frases no quiere decir que ya usted como tal está comprendiendo al cien por cien, sino significa cuando nosotros vamos a leer esa similar interpretar el significado de cada palabra que se nos está compartiendo en el texto para yo asociarla. Si yo les digo a ustedes, bueno, en este momento ya la interpretación de ustedes es un poco más elevada, pero les voy a decir, imaginémonos que vamos en el bosque y encontramos sardillas y encontramos armadillos, monos y pájaros. Entonces, sí, vamos caminando por el bosque, pero la densa niebla presenta una situación de miedo, de incertidumbre. Entonces, un niño de primaria no va a saber qué es la densa niebla, ¿verdad? Y la incertidumbre tampoco la va a manejar. Va a asociar la palabra miedo con la incertidumbre. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, nos genera ese temor como tal. Eso es lo que significa. O sea, leer es pronunciar las palabras tal y como están o tal y como son. En todas mis clases siempre comparto en comprensión lectora, cuando nosotros emitimos correctamente las palabras, la dicción como tal, es decir, la pronunciación y la entonación de las palabras de una manera correcta. En una ocasión les comento, por eso dentro de mis clases les digo, llevé a mi niño a un zoológico y él apenas comenzaba a leer y entonces me dice, mira, ahí está el pelicano y allá está el ganso. Entonces, esas cuestiones, o sea, van más allá porque él apenas empezaba a aprender a leer y entonces él solo interpretaba, o sea, según la lectura lo que estaba. O sea, hay que tener la clara dicción, la clara pronunciación de los signos y entonaciones que se deben de tener en cada palabra y la asociación del significado que tiene como tal. Comprender va más allá de leer. Es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído, se piensa, se razona y se otorga un significado. Este proceso implica el reconocimiento de información previa que actualiza con la nueva. Entonces, acá nos está indicando, ¿verdad? O nos está recalcando que nosotros vamos a partir de lo que ya sabemos a extendernos a algo diferente. Cada lector comprenderá el texto escrito dependiendo de su capacidad para entender y darle significado a las ideas relevantes. Asimilar, analizar e interpretar el mensaje escrito y relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee. La habilidad de la práctica que cada uno tiene leyendo textos. En este caso, nosotros ya no vamos a leer en forma de letrea la verdad. Factores. ¿Qué desempeñan? Esta cuestión ya no, porque nosotros ya tenemos un nivel de lectura un poquito más avanzado. Ahora bien, ¿qué tenemos que ir mejorando? La comprensión de esa lectura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice que la comprensión tiene que ver con el conocimiento que el lector posee del significado de las palabras del texto. Bueno, yo siempre escucho, por ejemplo, alguna palabra que sea diferente y la busco inmediatamente en el diccionario y cuando puedo la pronuncio en la, en el evento, en la situación que me lo permita dentro de la comunicación. Porque es así como nosotros vamos enriqueciendo nuestro vocabulario y entonces ya vamos asimilando una cuestión con otra, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo vuelvo a escuchar la palabra, ah, ya se ve que se le trata, ya sea que se está hablando o a que se está refiriendo. Las ideas o conceptos y la cultura de cada lector. Bueno, yo siempre les pongo de ejemplo que a veces en nuestro medio ambiente empleamos términos que definitivamente no tienen, este, relación alguna con lo que se está identificando. Por ejemplo, nosotros a un joven le decimos patojo y entonces no es lo mismo decir, este, en un libro el patojo estaba jugando a decir el joven estaba jugando. Y si nosotros vamos y le decimos a alguien de otro país, miren, llámeme a ese patojo, definitivamente no me va a entender ni me va a comprender porque, o sea, somos de culturas diferentes y por ende tenemos vocabulario diferente. Entonces, hay que tener esa relación, conocer la cultura, conocer los conceptos, pero recuerde que no todos los conceptos que uno pueda aprender van a ser buenos. Por ejemplo, si vamos a hablar de tipo de lenguaje coloquial, en este caso no entraría, ¿verdad? Esa situación de poderla yo asimilar y seguir con ese rubro de decir el patojo, el guiro, el mocoso, el listo, ¿verdad? O sea, cuestiones que en su momento solo se emplean como un lenguaje coloquial, pero que no tendría este mucha cabida, por ejemplo, en lo que son los textos. La capacidad para cuestionar y juzgar el texto, lo que les decía. Nosotros siempre tenemos que emitir juicios que nos generen a nosotros un valor, que nos generen a nosotros una aceptación, que nos generen un rechazo, que nos generen una aceptación. Bueno, entonces yo voy a leer un texto, como ejemplo, yo voy a leer un texto acerca de los valores y principios del ser humano. Y yo voy a decir, ah, ese documento qué interesante está, ¿verdad? Qué bonito. Entonces le voy a dar aceptación. Ah, me parece relevante tener conocimiento sobre este tema. Entonces lo voy a practicar. Ya estoy apropiándolo, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, no, eso es importante que mi familia lo escuche, lo lea, lo voy a compartir. O sea, yo ya estoy emitiendo juicios de valor acerca de ese tema. Posiblemente hayan algunos temas que yo definitivamente no me gusten, los rechace, no los acepte. En su momento, tal vez, ¿verdad? Una idea, un ejemplo podría ser que haya un documento acerca de la de las personas que son ateas, ¿verdad? Que no creen en Dios y dan miles de explicaciones. Entonces a mí no me gustan, ¿verdad? Porque como yo sí creo en Dios, entonces lo voy a rechazar, no lo acepto, mucho menos lo voy a hacer propio, ¿verdad? Entonces a eso se refieren el juzgar, el juzgar cómo está escrito, el juzgar cómo está presentado, el juzgar qué es lo que el autor está compartiendo, el juzgar cómo yo voy a reaccionar a la lectura, si me va a provocar alguna emoción, algún sentimiento de tristeza, de dolor, de alegría, de diversión, de aburrimiento en su momento, ¿verdad? Paso a paso, la clave de la lectura. Le voy a pedir favor a Fernanda, que lea por favor los dos párrafos que aparecen. ¿Estará presente Fernanda? Sí, señor. Paso a paso, la clave de la lectura. Para que un niño pueda obtener raíces cuadradas en un curso de matemática, debe saber multiplicar y conocer las ecuaciones básicas. De la misma manera, para comprender determinados textos, primero debe tener una memoria, en su memoria, en su archivo mental, los esquemas que le permiten explicar un texto nuevo. Con cada, con cada nueva lectura, estos esquemas se actualizan y se amplían. Un niño que ha leído un número suficiente de cuentos con estructuras clásicas, podría deducir con facilidad el desenlace de un cuento más. ¿Sabrá el personaje principal? Saldrá victorioso y en que el antagonista recibirá su castigo. Gracias, Fernanda. Bueno, acá entonces nos va a manifestar, óigase muy bien. Yo les daba el ejemplo de las letras, ¿verdad? O sea, para aprender a leer, yo tengo que conocer la combinación y articulación de las vocales con las consonantes y de esa base yo voy a partir. Acá me cambia el ejemplo, acá dice que para que una persona sepa ser una raíz cuadrada, se debe de saber multiplicar, se debe de saber sumar y ver cómo van a ir este agrupado los números. Si él ya maneja esas situaciones, entonces ya vamos a poderle explicar lo que es la raíz cuadrada. ¿Qué pasa entonces? Nosotros para poder leer tenemos que saber bien la articulación, la pronunciación de las palabras y la entonación cuando en su momento tenga un signo, un signo de interrogación, un signo de admiración, una tilde como tal. Claro está que eso no lo voy a saber de la noche a la mañana, tengo que practicarlo. Pero ¿qué pasa cuando usted le cuenta un cuento a un niño? Usted lo está leyendo solo como tal, pero el niño se está imaginando las cosas y usted le está contando que el hombre iba en una ruta a algo oscura y entra a una caverna por curiosidad y de repente le dice usted y el niño salta porque el niño se está adentrando en la lectura, él está interpretando. De esa forma es que nosotros tenemos que retroceder, de esa forma es que nosotros tenemos que volver otra vez a percibir para que entonces nosotros encontremos el sentido de lo que estamos leyendo y también, o sea, poder poder asociar la la situación de de la lectura con las situaciones reales. Un buen lector no nace, sino se hace. ¿Qué quiere decir? O sea, nadie nace sabiendo nada, nadie, o sea, lo sabe todo, sino conforme vayamos este practicando, es como vamos a ir mejorando. Dice que la práctica hace el mejor maestro. O sea, ¿por qué? Porque entre más practique, mejor me voy a tener yo, la situación de conocimiento, manejo y habilidad de lo que yo esté realizando. Dice que la lectura es inherente al ser humano. Si no requiere de un proceso de aprendizaje y práctica, sino que requiere, perdón, para llegar a ser buenos lectores. Definitivamente, no solo los niños, cualquier ser humano debe de practicar, practicar y practicar e ir asociando estas situaciones que vamos manifestando con lo que está a nuestro alrededor. Ir generando cuestionamientos, preguntándonos a nosotros mismos qué pensamos acerca de la lectura. No lo podemos dejar pasar desapercibido. Bueno, ustedes me indican si tienen alguna duda, por favor, con respecto a lo que llevamos trabajando, que son directamente, qué es la comprensión lectora, qué pasos conlleva hacer este lo que es la comprensión, en qué forma nosotros podemos ir este ejercitando nuestra mente, los pasos que debemos de practicar dentro de la lectura. ¿Alguna duda, por favor, con respecto a eso? No, señor, ninguna. Muchas gracias. Gabriela, vamos a aprovechar, hazme el favor de leer la fluidez, qué es y por qué es importante, solo en el primer texto hasta donde dice lo que se ha leído, hasta ahí, por favor. Fluidez, qué es, por qué es importante. Si alguien tiene fluidez para hablar otra lengua o para tocar un instrumento, se observa una calidad natural, elegante y relajada. Sucede lo mismo con las destrezas de lectura. La fluidez de lectura es la capacidad que tiene un niño para leer un libro o un texto de manera correcta. Decorrido y con expresividad. Un lector fluido no tiene que parar para descifrar cada palabra, más bien puede leer la mayoría de las palabras automáticamente. Esto significa que el lector puede centrar su atención en el significado del cuento o el texto. Por ese motivo, la fluidez tiene una importancia central. Es el puente entre descifrar palabras y comprender lo que se ha leído. Muchas gracias. Dice que entonces la fluidez es la constancia que nosotros vamos a mantener para poder leer, pero no solamente leer, sino comprender lo que estamos leyendo. En su momento, lo que hacemos nosotros es hacer pausas, porque entonces yo estoy descifrando lo que estoy leyendo y por eso necesito parar para yo entender lo que estoy leyendo. pero cómo vamos nosotros a ir comprendiendo. Dice que vamos a ir leyendo y vamos a ir este este en su momento leyendo de corrido sin hacer esa pausa para que entonces ahí es donde nosotros ejercitemos la memoria sin la necesidad de tener que esperar. Han visto tal vez más de alguna vez a una persona que les dice que les dice vamos a dictarles bueno y les dicta. Por ese motivo la fluidez tiene una importancia central. Es el puente entre descifrar las palabras y comprender lo que se ha leído. Y la persona levanta la mano y dice perdón, ¿me puede repetir? Y le dice ¿dónde se quedó? Y solo dice por ese motivo. Porque entonces no estamos prestando atención, sino solamente en su momento escuche lo primero que me dijo lo copié y ya no sé del resto. Y ahí es donde empieza la fluidez, no solo lectora, sino de la fluidez de comprensión también que es importante y relevante en este tema. La fluidez lectora consiste en la capacidad de leer palabras, pseudo palabras y textos sin cometer errores de manera expresiva y a un ritmo adecuado. También al hacer rápida la lectura tenemos que hacer las pausas marcadas, o sea, marcar las pausas que tienen coma, que tienen punto. Pero no por eso, o sea, yo voy a detenerme demasiado en eso. De forma que el lector, como un eventual interlocutor, pueda dedicarse a comprender lo leído. En este caso, Hudson en el 2015, en el 2005, perdón, con Kurt y Stan, en el 2003, hablan en el National Reading Panel del 2000. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Entonces hablan que los errores de manera expresiva y a un ritmo adecuado, de forma que el lector, como eventual interlocutor, pueda dedicarse a comprenderlo. Es decir, que ellos buscan o promueven o presentan que la persona debe de ir leyendo, o sea, entre más rápido, mucho mejor, pero sin perder la dicción que se tiene, las pausas que se deben de emitir, para que entonces ejercite la mente y pueda comprender lo que está leyendo. Se consideran entonces componentes fundamentales de la fluidez lectora. La precisión en la decodificación, el reconocimiento automático de palabras y su lectura expresiva o prosódica. Según quien lo dice o emite, en este caso, es Miller y su otro autor. Me perdonan, pero para el inglés no soy muy buena, entonces aquí dice que es el guarnen fluyel o frugel, algo así. Es decir, dice, por un lado, la fluidez lectora ha sido entendida como un aspecto de lectura oral. Se define fluidez como la habilidad para leer un texto con rapidez, precisión y expresividad. Esas tres cosas entonces debemos de manejar en la comprensión lectora y en la fluidez, la rapidez, la precisión y la expresividad. La rapidez va a ser el menor tiempo que yo pueda ampliar para leer la precisión, o sea, leer la palabra rápida, pero de manera clara. No puedo decir nadie me va a entender nada, tengo que tener precisión y expresividad para poder determinar que las personas me entiendan lo que yo estoy leyendo. En su momento, más de alguno pudiéramos leer rápidamente, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esa situación. Bueno, dice, pero también se ha pensado que la comprensión lectora requiere de que los sujetos lean con fluidez en caso, en caso, no sería posible en la actividad comprensiva. La fluidez, por ello, un elemento básico para el logro y comprensión lectora. Esa exige un descifrado automático de los vocablos del mismo. El descifrado automático se convierte así en elemento básico de la fluidez y en algo imprescindible para la realización de la lectura. Bueno, en la en la tarea especifica que ustedes deben de este copiar los el contenido que hemos trabajado hasta donde nos quedamos. Entonces, por favor, hasta aquí es donde nosotros llegamos y ahí es donde nos vamos a quedar. Tiene el resto del periodo para que usted transcriba, por favor, y copie su sus contenidos a su cuaderno para que usted me envíe las imágenes de su cuaderno pegadas en por favor. Si no hay ninguna duda, ustedes me indican y pasamos al siguiente a la siguiente parte de la clase que es elaborar este trabajo. Chicos, ¿alguna duda? Todo bien, señor. No, ninguna. Muy bien, gracias entonces. Entonces, a trabajar por favor el contenido. Así de una vez me envían la tarea. Los escucho en la próxima clase. Ok, señor. Gracias.